Soy de Zapotlán del Rey Y no hay perros que me ladren Cerquitas del mirador Soy del rancho de la noche Yo soy un gallo jugado Grábenselo en la memoria Soy de ese rancho famoso Tiene muy grande su historia Yo no le temo a la muerte Ni tampoco a los cabrones Cuando estoy en el peligro Me gustan las emociones Yo no me atengo a mi suerte Me atengo a mis pantalones Me paseo por Otatlán Y el rancho de los cerritos Allá en la hacienda del South También tengo un amorcito Yo me paseo donde quiera Desafiando al enemigo Muy cerquitas de la noche También está rancho nuevo En ese rancho bonito Les deje grandes recuerdos Como me las pintan brinco Y en cualquier juiz allí entiendo Yo no le temo a la muerte Ni tampoco a los cabrones Cuando estoy en el peligro Me gustan las emociones Yo no me atengo a mi suerte Me atengo a mis pantalones Y no me atengo a mi suerte Y no me atengo a mi suerte Ni tampoco a los cabrones